¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acuérdense, estamos en Avanzada Nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, en Avanzada Nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Teo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto ver este panorama. La entrada de personas es grandísima, y qué bonito panorama tenemos el día de hoy, aquí en el Salón de Baile El Tiempo. Hoy es sábado 2, 2 de septiembre del año 2023. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer estos videos. Acuérdense, es un lleno total en el Salón de Baile El Tiempo, y me da mucho gusto hacer estos videos. Créanme, la cantidad de personas que vienen, es muy grande, es un lleno total, mis amigos. Yo no me equivoco, es un lleno total. El día de hoy, siempre, viernes, sábados y domingos, las mujeres entran gratis. Y me da mucho gusto hacer este panorama, créanmelo. Miren, mis amigos, aquí tenemos personas que trabajan aquí, son personas positivas, y me da mucho gusto verlos. El trabajo que hacen es positivo. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, y me da mucho gusto hacer estos videos. Miren nomás, es un lleno total. Teo Núñez, del periódico La Voz. Y acuérdense, en la cuestión política, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz, en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Miren, mis amigos, qué bonito panorama, la cantidad de personas, la cantidad de mujeres, ellas entran gratis, y lo hacemos público, ¿por qué no? Miren, mis amigos, créanme lo que me da mucho gusto, ver este panorama, la cantidad de personas, la cantidad de mujeres, es gratis, ellas no pagan. De ver la cantidad de mujeres que vienen, es un lleno total, y me da mucho gusto. Miren, mis amigos, qué bonito panorama se tiene el día de hoy. Acuérdense, viernes, sábados y domingos, las mujeres entran gratis al salón de baile El Tiempo. Miren, mis amigos, qué bonito panorama, de verdad, me da mucho gusto hacer estos videos, de ver la cantidad de personas que vienen, la cantidad de mujeres que entran gratis, qué bonito, yo siempre he dicho que los empresarios, hacer algo por alguien, alguien se los paga, y me da mucho gusto ver este panorama, que las mujeres entran gratis. Miren, mis amigos, entran y entran y entran personas, y me da mucho gusto, porque ellas no pagan. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz, y me da mucho gusto ver este panorama, que las mujeres entran gratis. Y me da mucho gusto que no les cobren a las personas de verdad. Es un lleno total, créanmelo. Es un lleno total. Teo Núñez, del Periódico La Voz. Miren, mis amigos. Miren, mis amigos, qué bonito panorama tenemos en el salón de baile y el tiempo. Todas las mujeres entran gratis. Yo siempre he dicho que a los empresarios les va muy bien, porque las mujeres no pagan. Las mujeres entran gratis. Y me da mucho gusto venir a apoyar a los grupos musicales que vienen al salón de baile El Tiempo Número Uno. El día de hoy van a estar dos grupos musicales. El grupo musical Virgo 6 y el grupo norteño Clásico Norte. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. Y vean, mis amigos, la cantidad de personas que vienen, que entran. Es muy grande, de Aguascalientes. Es un lleno total. Estoy seguro que es un lleno total, mis amigos. Y qué bueno. Yo siempre les he dicho a los empresarios, me da mucho gusto venir, porque no les cobran a las mujeres. Es un lleno total. Me da mucho gusto que las mujeres entran gratis. Miren nomás, mis amigos. La cantidad de personas que vienen es muy grande. Y qué bonito. Me da mucho gusto hacer estos videos. Las mujeres no pagan, las mujeres entran gratis. Y me da mucho gusto hacer estos videos en apoyo, porque las mujeres no pagan viernes, sábados y domingos. De 9 a 9.30. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. En el salón de baile El Tiempo. Miren nomás, mis amigos. Qué bonito panorama se tiene el día de hoy aquí en Aguascalientes. Es un lleno total. Me da mucho gusto hacer estos videos, porque yo no miento. Si algo hacemos en la vida, es hacer algo por alguien. Apoyamos a los grupos musicales y el día de hoy estamos apoyando al grupo musical. Virgo 6 y al grupo norteño Clásico Norte. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. Y de ver la cantidad de personas que están entrando es un lleno total. De verdad. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. Y acuérdense, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Yo soy Teo Núñez, del Periódico La Voz. En la cuestión política, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard. Teo Núñez, del Periódico La Voz. Saludos a todos. Yo le digo a la gente, córtese bien. Es lo mismo como decirles que Dios los bendiga. Saludos.